Es muy bien Enrique, exactamente aquí hay un sinfín de actividades que también por supuesto involucra a los perros porque justamente aquí hay toda una sociedad protectora de animales que como cada año también involucra estas actividades a los perros que son ya sabemos integrantes de las casas siempre y bueno están desfilando ahora, este es el desfile patrio como verán todos están vestidos con sus atuendos característicos a esta ocasión y acá le tenemos por ejemplo a Gasparín que tiene su historia, de hecho es un perro que fue rescatado voy a acercarme a la dueña de Gasparín, le vamos a consultar un poco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco la historia de Gasparín que ya la gente le conoce de hecho con respecto a todo lo que había vivido, fue rescatado y bueno, contarnos sobre este desfile también Este es un desfile que está organizando Pulgap, una asociación que trabaja desde hace muchos años para el bienestar de los animales Gasparín es un perro rescatado que le rescató y le cuidó narices frías, ¿verdad? Le encontraron en un cementerio de Luque, una de las tías avisó, el perrito tenía muchísimas cosas, ¿verdad? Muchas enfermedades, entre ellas moquillo, él es un sobreviviente del moquillo, ¿verdad? Y actualmente es la luz de nuestro hogar Está churro él participando de este perrito ¿Quién le hace los disfraces? Realmente una de las tías acá que tiene los stanes, pero el disfraz que él suele usar le hace la tía de Otto Doc Sí, ella siempre le mima mucho a Gasparín Bueno, mucha suerte para Gasparín y vamos a recorrer y compartir también con los demás Muchas gracias, muchas gracias Bueno, vamos a dejarle a Gasparín porque está en plena sesión de fotos, está participando Voy a dirigirme a otros perritos, vamos a pedirle también acá, hacemos todo en vivo ya Así que acá también está una de las que organiza este evento, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la presencia, por el apoyo acá a los Yaguapatriotas Aquí a todas las mascotas, también son miembros de nuestra familia y de la sociedad Enviden esta escarapela, Nati Enrique, miren lo que es la escarapela, ¿cómo se llama? Ella se llama Celín Celín también está obviamente participando ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para, digamos, otorgarle un premio a uno de los que sería el Yaguapatriota? Sí, 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 justamente este año hicimos la temática de las fotos justamente para poder aprovechar mejor Que se puedan lucir mejor las prendas, ¿verdad? Entonces, aparte de ser una forma de ayuda, porque lo que ha ayudado, los 10.000 guaraníes que se está cobrando por las fotos Es a beneficio de una organización de rescate Y esas fotos luego van a ser subidas al Facebook, a la fanpage de Pulgat Y van a ser para votadas por el más me gusta para salir el Yaguapatriota 2018 ¿Cuándo se elige entonces? Si a partir de ahora se suben las fotos, empieza a votar la gente, ¿cuándo se elige? Desde el miércoles va a empezar la votación, porque obviamente son muchas fotos, se tienen que editar, ¿verdad? Y subir, se le va a cada dueño, a cada persona que estuvo colaborando con esta foto Se le va a pasar por WhatsApp sus fotos y por supuesto va a estar subida a la fanpage, ¿verdad? Y ahí vamos a pedir la colaboración y el voto de todos El ganador, el Yaguapatriota 2018, va a ser imagen de Pulgat y de campaña de tenencia responsable Que estaremos organizando en distintos eventos y actividades que lo hace Pulgat Ahí está, muchísimas gracias, bueno, así entonces continúa este evento Y bueno, son muchos los perritos que vinieron con sus mejores galas hoy Vamos a ir viendo cómo ingresan de hecho a esta plataforma para poder hacerse las fotos Voy a tratar de hablar también con los miembros del jurado que están del otro lado Vamos a ver qué es lo que específicamente ellos están viendo Porque hay una mesa también que está anotando cosas aquí Así que si tenemos tiempo voy a cedir Sí, adelante, adelante Clarita con eso ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Son miembros del jurado o están, digamos? Nosotros somos miembros de la agrupación de rescate Narices Frías ¿Son varias organizaciones entonces que están trabajando? Formamos parte de la organización, no, en realidad la organización es la plataforma Pulgat Es una plataforma animalera Y ellos como una colaboración a un grupo de rescate Nos permiten formar parte del concurso que se denomina Yaguá Patriota Ahora vemos que tienen numeritos, van pasando ¿Cómo es para la gente que puede venir todavía con su perrito? La gente se acerca, se inscribe, sale 10.000 guaraní en la inscripción Y con eso accede a participar del concurso Yaguá Patriota 2018 Y se suben las fotos a las redes sociales, a la plataforma animalera Pulgat Generalmente se compartan con todas las demás agrupaciones animaleras Así que es un lindo momento para festejar Muchísimas gracias Bueno, es impresionante Acá le veo también a uno Voy a tratar de llevarle más para el lado de la cámara Vamos a pasar del otro lado Porque aquí se cruzan todos Porque todos quieren participar y sacarse esta foto Que por supuesto también es un recuerdo muy especial A ver si... Acá ya, mira que ya hay pelea por... Cuidado Vamos a ver hacia acá Hay de todo Hay de todo A ver, acá, acá Por favor, le voy a pedir a Dalí que me está acompañando A ver, la foto tiene que ser sí o sí allí en ese lugar, Clara, ¿verdad? Claro La foto se hace al instante, no es que uno lleva su foto, ponele Exactamente Bueno, para que vean, por ejemplo, este perrito que está ahora con la foto, Enrique Ven que tiene prácticamente media cara, digamos con cicatriz Es también un perro que sufrió muchos maltratos Bueno, la mayoría de los perritos que vienen acá tienen también su historia, Enrique Para que vean realmente que es tan importante este evento También para concientizar justamente sobre los maltratos Acá le traigo a alguien que quería mostrarle también Acá le vamos a pedir al compañero Mira lo que es A ver Mira, mírale a ella No Mira lo que es Vamos a saludarle ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Carlos Anner ¿Cómo se llama tu perrito? O Miela O Miela ¿La primera que participa hoy? ¿Ya es la segunda? Es la tercera vez La tercera vez La tercera vez, nos enteramos en el 2016 Y nada, preparamos esto y salió ¿Tiene detalles en la cabeza incluso? También Tiene algunos brillitos que le pusimos ahora para hacer lucir más el vestido Ahí está, entonces ya vieron lo que es la preparación impresionante lo que es esta perrita Bueno, todos, exactamente, todos tienen la oportunidad de ganar Así que va a estar muy difícil esta competencia Y cada traje increíble que estamos viendo realmente se ingeniaron también para poder traerle a sus perritos así de lindos, ¿verdad? Así que vamos a seguir este proceso Tenemos varias actividades también aquí, no solamente este evento Ustedes saben que el centro está colmado en este momento Así que vamos a ir mostrando, si les parece Vamos a ir moviéndonos también Así le damos también la opción a la gente Y por supuesto, vemos lo que se está viviendo aquí Ya, digamos, en lo que es estos festejos patrios Claro que sí Clara, excelente Estamos atentos a los siguientes informes entonces desde el centro Asunción Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego, Clara Acevedo